La primera es el distanciamiento físico. El distanciamiento físico significa estar al menos dos metros entre persona y persona, porque si vos y yo estamos a dos metros de distancia, ni yo respiro el virus, ni vos respiras el virus que te pudiera enviar yo. Ese es lo primerito. Lo segundo, y te voy en orden de importancia, lo segundo es el uso de la mascarilla. ¿Por qué? Porque la mascarilla te pone una barrera. Vos te pones la mascarilla bien ajustada en la boca y en la nariz, te pone una barrera entre la persona, que en este caso soy yo y que pueda tirar el virus, y vos, si tenés mascarilla, también tenés una barrera para mandarme el virus y para respirar el virus. Entonces, esa es una barrera física que se pone con una mascarilla de tela de tres capas. Esas dos son las medidas más importantes. Ahora, hay otras medidas, como es la ventilación, es fundamental. Por ejemplo, si andas en el mar y estás a dos metros de distancia de otra persona, tres metros, no va a pasar absolutamente nada. ¿Verdad? O estás a dos metros de una persona y hay bastante viento, no te va a pasar nada. ¿Verdad? Porque inmediatamente el viento se lleva a los virus. Sin embargo, además de la ventilación, está la vacunación. Esas son las medidas más importantes. Ahora, el lavado de manos es, diría yo, menos importante, pero sí, porque te permite controlar una serie de enfermedades, pero la vía de transmisión principal es la vía respiratoria. Por eso, si es la vía respiratoria, lo que quedan es los virus que sacamos nosotros cuando sacamos el aire en el momento de respirar. Entonces, fíjate que ahí son tres cosas. Es la distancia física, la mascarilla como barrera, puede ser la careta facial también, pero bueno, muy poca gente usa careta facial, y la ventilación. Esos son los tres que te paran la principal vía de contagio, que es la respiratoria. La segunda es la del contacto, en la cual yo, por tocar cualquier superficie, que seguro que está lleno de virus, me toco mis ojos, nariz y boca, y me ingresa. Pero ya las posibilidades ahí son menores, por cada 10.000 personas se contagia uno. En cambio, la respiración, si estamos cerquita, nos contagiamos. Ahí sí hay absolutamente ninguna duda, menos ahora, con la variante Delta, que estamos viendo que es el doble de contagiosa, y que estamos observando nosotros, que antes, el año pasado, mirábamos un paciente rarísimo, que mirábamos dos pacientes por familia, ahora ves a la familia entera, incluyendo el servicio doméstico. O sea, está más que claro que la Delta está en Nicaragua y que el contagio es bastante grande y que nos está produciendo muertes que pueden ser evitables si tomamos los mecanismos de prevención.